Amigos de la República, en los últimos días ha estado hablando sobre la situación actual de Petro Perú, la petrolera estatal que existe desde 1969. ¿Está realmente en crisis? ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se debe hacer? Para hablar precisamente de este tema estamos con Alejandro Narváez, profesor de Economía de la San Marcos y expresidente de Petro Perú. Bienvenido a la República. Muchas gracias. Queremos conversar e ir directamente con esta pregunta. ¿Realmente está en crisis Petro Perú, según el análisis que usted pueda dar? ¿Se puede decir que está quebrada? Es una crisis muy importante porque la pérdida es muy grande. Actualmente la pérdida acumulada está dentro de 1.500 millones de dólares. Y en este último año, 2024, se habla de 269 millones de dólares de pérdida con la actual administración al segundo trimestre de este año. Y ahí están los reportes que ha hecho la empresa, la SMB. Por lo tanto, es una de las peores crisis sin duda. Eso todo el mundo lo sabe, pero no está en quiebra. Hay una especie de intencionalidad de mostrar al país unas cifras distorsionadas. Se está presentando una figura diferente a lo que realmente es Petro Perú. Y eso creo que es un graso error. Porque quizás detrás hay otro plan. Otro plan que no sea precisamente el que vaya a funcionar los intereses del país o como empresa pública. ¿Petro Perú puede ser de intereses de personas o de grupos económicos? Porque Petro Perú tiene una cuota de 22% que es muchísimo. Podría llegar a 30% de deuda. Justamente en la última conferencia que dio el presidente del Consejo de Ministros señaló de que se estaba pensando, contemplando la idea de elegir una PMO para que gestione Petro Perú. Y así como no descarta tampoco algunos cambios en los directores. Yo creo que hay un desacierto en la opinión del PMO. Esa idea del PMO surge justamente de la actual dirección de Petro Perú. El PMO se aplica cuando el proyecto está en ejecución. Es una herramienta o una tecnología que se usa normalmente cuando un proyecto se inicia y termina. Pero no es para gerenciar un proyecto acabado. Es una gerencia para gestionar proyectos. Por lo que llaman Prex Management Office, gerencia para gestión de proyectos. La referente a Lara no es ya un proyecto. Es un proyecto concluido, un producto acabado. Petro Perú tampoco tiene una cantidad de proyectos que pueda gestionar ese famoso PMO. Por lo tanto, de hecho ya hay una propuesta errada por parte de la dirección actual de Petro Perú. Porque esa idea que toma el primer ministro es porque la dirección le ha dado ese insumo de que necesitamos una gerencia privada para que gestione Petro Perú. Si se llega a realizar esta idea del PMO, ¿no funcionaría en todo caso? Porque no se ajusta a lo que necesita Petro Perú. Petro Perú necesita una buena gerencia. Necesita un directorio capaz que conozca el negocio, que se identifique con una empresa, que cuente con transparencia las cuentas de la empresa, que sea eficiente, que tenga liderazgo, que tenga capacidad de manejar los montos que tiene Petro Perú. Yo puedo analizar, según lo que usted menciona, que el problema surgiría entonces en las decisiones que están tomando los directivos, más que todo. Toda empresa es obra humana. Si el capitán de barco sabe a dónde tiene que ir el barco, sin duda la empresa irá bien. Pero ya lo estoy poniendo el ejemplo, siete meses han pasado y han demostrado incapacidad. Lo único que han hecho es quejarse y pedir más dinero. Yo no necesito ese gerente, no quiero ese gerente. Yo soy accionista y lo que yo haría es cambiar esa gerencia. Uno, el señor también Carlos Paredes, por ejemplo, exdirector también de Petro Perú, ha señalado que uno de los factores o el problema mayor de Petro Perú sería la injerencia política, la interferencia política. ¿Usted cree que sea así y que vaya también por ese lado? Para nada. Yo creo que no. Es un problema de ineficiencia. Es verdad que los mismos directorios son elegidos por el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas. Pues a lo mejor se equivocan o simplemente no eligen la persona adecuada. No ven el perfil adecuado y entonces terminan tomando decisiones equivocadas. A mí no me consta que hay una injerencia política directa. No me consta. Mal haría en decir eso. Pero sí está claro de que los que están al frente de la empresa, los que estuvieron los últimos 5 o 10 años, lo hicieron mal. ¿Podría cerrar Petro Perú? ¿Eso podría pasar? Si lo manejan políticamente en esa lógica, quizás. Pero a la luz de lo que se está dando, a la luz de la cifra, a la luz de lo que viene haciendo Petro Perú, no debiera. Sería, en cualquier caso, una quiebra fraudulenta. ¿Entonces cerrarla no es la solución? Para nada, para nada. Sería un auténtico desatino. A pesar de que esa es una de las soluciones del objetivo, ¿verdad? Bueno, pues es una... Por eso decía que hay un interés detrás, que no tiene ningún sustento, ningún fundamento. ¿Se refería a los grupos económicos, verdad? Grupos económicos, gente que está interesada que desaparezca la empresa pública porque hay un mito. Un mito equivocado de que la empresa pública es mala per se, lo cual es totalmente falso.